Estamos en un lote en la estación experimental, donde se está haciendo un manejo diferenciado, un manejo con bajos insumos, tratando de evitar el uso de productos de síntesis química. Este era un lote que se fue plantado en el año 93, y era un lote donde se estudiaban distintas variedades que habían sido incorporadas de Concordia en la zona. Por un tiempo se dejó de estudiar las variedades, ya tenían muchos años de estudio, y quedó, digamos, en un semiabandono. Se hacía mantenimiento básico. Lo que agarramos del lote fue podarlo primero, una poda intensa para rejuvenecer el monte, y este año es el primer año que está en producción. Donde son 91 plantas de cítrico, de diferentes especies, hay limón, mandarina, pomelo y naranja. Cada dos plantas cambian las variedades, hacemos monitoreo de plagas y enfermedades, y en base al monitoreo se hacen las aplicaciones de los productos correspondientes. Manejo en el suelo con pasturas, para después incorporarlas en la línea de plantación. El primer año en la cancha se plantó avena, por la sequía y la falta de luz, no tuvo un buen desarrollo, pero bueno, después avena se incorporó en el lote. Se hizo una cortadora de césped modificada para que el corte vaya hacia la línea de plantación, entonces hace un estilo de mulching vegetal. Y este año decidimos plantar en una línea trébol, en otra vicia, en una trébol, otra vicia, va intercalado, para después también ser incorporada en el suelo. Además de la evaluación de lo productivo, digamos, esto que mencionaba de los monitoreos, y el registro de las acciones que se vienen haciendo en el lote para el manejo que mencionaba anteriormente, estamos tratando de evaluar también la comercialización, evaluando la calidad de cosecha y la cantidad, para hacer también un análisis económico de este tipo de producciones, pensando en un lote de la agricultura familiar, en un lote de pequeña escala, donde generalmente la comercialización es de cercanía, digamos, una comercialización directa o una comercialización en feria. ¡Gracias!